¿Qué tal amigos? Como ya se dieron cuenta, estamos en el stand del Fondo de Cultura Económica y Educal. Sin embargo, se habrán dado cuenta de que faltan algunos colores por aquí. Y es porque en esta Feria Internacional del Libro del Zócalo, no solamente tenemos este stand, sino que tenemos un stand dedicado solamente a las obras para niños y jóvenes. Aquí estamos frente a la tabandera, ahí está la carpa geodésica, y vamos a caminar todo derecho, como si fuéramos hacia la catedral. Y acompáñenme. Aquí está el stand de literatura infantil y juvenil del Fondo de Cultura Económica, a un costado, al costado derecho del foro Ricardo Flores Magón, frente a la catedral y entre el hasta bandera. Acompáñenme a ver qué hay. Novedades que tenemos ahorita, una de las más famosas es, obviamente hay un fantasma en esta casa, de Oliver Jeffers. Es uno de los mejores de nuestra colección. Salió hace apenas unas dos, tres semanas, y ya podrán adquirirlo en esta Feria. Pero dentro de las cosas que se van a presentar, están Las Palabras Perdidas de Juan Villoro, un libro muy, muy, muy divertido, que llega a ser la cuarta entrega de lo que es esta serie del Profesor Zipper. Se va a estar presentando en estos días, junto con el ilustrador Rafael Barajas El Fisgón, y con Pancho Hinojosa, quien tiene aquí un cameo bastante, bastante divertido. Si me acompañan por acá, lo que vamos a encontrar no es solamente los libros del Fondo de Cultura Económica. Aquí también podrán encontrar libros para niños y jóvenes que ha editado a lo largo de los años la Secretaría de Cultura, la Dirección General de Publicaciones. Entonces, pues vamos a echarnos un ojito. Aquí está la sección de jóvenes que tiene como novedades, novedades. Está Salvajes de Toño Ramos Revillas, que ya se presentó hace unos meses, pero que vale mucho la pena para regalar a niños, niñas, niñes. Acá está a la orilla del viento, en donde tenemos para los que leen bien, o también si ustedes tienen un chiquito, chiquita, muy, muy, muy pequeño, pues están estos libros que son los primerísimos. Los pueden identificar por esta franjita. Tenemos otros libros para un poquito más grandones, por ejemplo, este de Volar, de Yolanda Reyes, que es un libro extraordinario sobre, pues no, es un libro genial, es un libro genial que cuenta la terrible vida de las desapariciones forzadas que hay en Latinoamérica, pero es para niños, ¿no? Y eso es lo grandioso que podemos encontrar en la literatura infantil y juvenil, una gran, gran variedad de cosas. Vamos a asomarnos a ver qué tenemos más por aquí. Obviamente no podían faltar los libros de Olivia, Olivia en Venecia, Olivia que recibe la Navidad. Hay otra novedad que no hemos podido sacar mucho debido a la pandemia, pero que salió hace un año, es Anthony Brown hablando de Frida Kahlo, de una pequeña Frida Kahlo. Entonces, si ustedes quieren enseñarle a sus hijos e hijas quién fue Frida Kahlo, pues miren, aquí lo pueden encontrar. Es un stand aparte que lo que busca es que los niños puedan venir sin estar en medio de la locura que tiene un stand de adultos, ¿no? Entonces la idea es que los niños puedan venir aquí, acercarse a los libros y escoger cuál es el que se quieren llevar. Además, estamos al lado de todos los espacios donde se van a estar dando talleres en esta Feria Internacional del Libro del Zócalo 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!